Javi, pues nuevo partido, una jornada menos, otra vez a defender el liderato en un campo que va a ser complicado, ¿no? También por lo que se está haciendo la ficheta. Sí, bueno, pues no es ni más ni menos que la tónica de toda la temporada. Seguir defendiendo el liderato con un rival como Lillazka que está acechando y está muy cerca durante todo el año y, bueno, no cambia nada. A jugar el partido, a intentar ganar, a un campo muy complicado que sabemos que no ha ganado nadie allí y, bueno, pues eso, simplemente ese dato ya pues demuestra la dificultad del partido. ¿Vas a poder recuperar a los jugadores que todavía faltan mucho para el partido, pero crees que podrás recuperar a los jugadores que no pudieran estar el otro día? Bueno, respecto a los del otro día, no, porque no estaba Pascu, lógicamente no está, que ya, bueno, le han operado y ha salido todo bien y Choche tampoco estará, el resto sí estará disponible. Pero José Ramón es un golpe en el ojo, ¿no? Sí, José Ramón tiene un golpe en el ojo y, bueno, tiene un pequeño derrame, tiene un coágulo de sangre en el ojo y hasta que no se le disuelva pues no podrá estar porque es que no ve, no ve por el ojo, ya le pasó durante el propio partido de Talavera ya le estaba pasando y, bueno, y desde entonces pues no podemos contar con él, vamos a ver qué tiempo supone y, bueno, lo importante sobre todo es que se recupere bien, que es una cosa seria. O sea, hablado esta semana de la suplencia del otro día de Nacho Huertas y Verdú, bueno, ya lo dijiste también después del partido, ¿no? Que al final se pueden hacer rotaciones también y que, por supuesto, hay que ganarse. Sí, pero bueno, que no es una cuestión de rotaciones, es una cuestión de que, ya lo dije, somos una serie de jugadores, todos de mucho nivel y, bueno, y para jugar hay que demostrar cosas. Sigo diciendo que son jugadores muy importantes, ese día yo no opté por ello, pero perfectamente pueden jugar el domingo igual que han hecho en otras ocasiones y nos han dado muchísimo, pero que no puede hacer tanto ruido una alineación de un jugador y otros jugadores que no están participando o participan de forma alterna, pues que no supongan nada. Tenemos muchos niveles en la plantilla, lo hemos dicho siempre, y eso no es solo de boca, al final hay que demostrarlo, hay que aceptarlo también en el día a día, en los entrenamientos y los partidos y, vuelvo a decir, el otro día no se gana el partido por la falta de eficacia, no simplemente por el hecho de haber alineado a un jugador o a otro. Hablando de esa falta de eficacia, eficacia que será importante precisamente si, para los son los tres puntos en la Azupeca, ¿no? Puede ser una de las claves el poder acertar con la primera o la segunda ocasión que se junta. Sí, sí, por supuesto. Sabemos que es un campo muy complicado, que las ocasiones van a ser reducidas, porque es un sitio difícil de, bueno, de generar peligro y es importante pues que vuelva ese acierto que hemos tenido en otras ocasiones y, bueno, y que esos jugadores de talento que tenemos arriba, que tenemos muchos, pues estén aceptados. Como anécdota, ellos creo que es un equipo que más empates lleva, ¿no?, en la categoría. Sí, sí, la verdad es que es un equipo que, bueno, a pesar de no haber perdido en su casa, pues está en peligro ahora mismo, está en un momento complicado, está en un momento delicado, que se está metiendo abajo porque le cuesta ganar. Son muchísimos empates los que acumula y, bueno, vamos a ver si somos capaces de que en ese partido que se igualará en muchos momentos seamos nosotros los que, bueno, los que vemos un paso adelante, sobre todo en las situaciones de peligro que generemos y no lo debemos, porque vuelve a ser ya pues una jornada menos, cada vez más cerca del final y si queremos, pues, ganar el campeonato, que es el único objetivo que tenemos ahora mismo, pues tenemos que ya empezar a dar pasos adelante y no volver a frenar. ¿El balance de esta última jornada, cómo es para ti? Bueno, pues esta última jornada ha sido, al final creo que ha sido buena, la realidad es que ha sido buena. El 10 que nos ha recortado efectivamente, pero sí verá que nos hemos alejado con ese puntito que sumamos que podía parecer insuficiente y es insuficiente para las aspiraciones y para lo que queríamos, pero una vez que acaban todos los partidos y que es cierto que, bueno, cogemos más distancia con el resto, vamos a enfocar el siguiente partido a ganar en Azuqueca, que es un campo muy complicado y haremos bueno ese punto seguro. Bueno, está aquí Carlos, no sé si puedes contar con él o no, en principio sí, ¿no? Por lo que has dicho. Sí, sí, Carlos, Carlos contaremos con él y por supuesto, y nos seguirá dando este nivel que nos está dando, que bueno, pues que a día de hoy se puede decir que en ese caso sí que es un jugador que prácticamente se puede decir que estará en el 11 porque al nivel en el que está, pues es difícil no contar con él porque sí que supondría no un problema porque lógicamente tenemos una portería muy segura, independientemente de que esté él o no, pero el nivel al que está él hay que aprovecharlo.